¿La selva de Kuatán? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los deteten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. Tienes más información de la Tierra. Kano habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Devorada. Les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. Sigue la alianza. Un flashback de hace cinco años. Creo que aquí sucede golpe de estado. Esta entiende tu lógica. Pero no llega a la misma conclusión. Al igual que otros. A esta no le agrada Melina como Kano. Pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito. Es por eso que invité a nuestro amigo de esa tierra. Bretail. Baracas. Ah, míralos. Tres de tus consejeros murmurando como sirvientas. Me pregunto, ¿de qué hablan? Si al menos oyeras nuestros consejos. Ante la guerra con el infierno, suspendí el conflicto con la tierra. Y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre. Rechazas soluciones prácticas para amenazas reales. Pones en peligro el reino. ¿Y la sedición no? Habla por última vez, antes de que te arranque la lengua. Tú no eres la verdadera heredera de Shao Kahn. Ella es un constructo. La crearon en los fosos de carne de Shang Tsung. Yo lo vi. Tu derecho al trono es discutible. ¿Cómo te atreves? Soy sucesora de Shao Kahn por decreto suyo. Eres su sucesora. Pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo. El tuyo. Estúpidos. ¡Mátalo! Esta ya no le es de utilidad a Melina. Sucede golpe de estado. Nuestro creador Shao Kahn está muerto. Serviremos a quien queramos. Ermac. Ahí está el Baraka original. Y ahora hay que luchar contra el Baraka original. A ver, este personaje es nuevo. Exclusivo de Mortal Kombat X. Por lo que veo es... El ataque desde lejos. De cierta distancia. ¿Vamos con la bolita? No. Me lo he adivinado. Bien, el X-Ray. Y parece que ya ganamos la ronda. Sí, ya la ganamos. ¿Demonios? Lo malo que Baraka no es personaje jugable. No se sabe por qué. Bien adivinado. ¿Demonios? A ver si puedo ganar la ronda o no. Bien ejecutar el combo. ¿Demonios? Eso me salvó, si no. Y lo derrotamos a Baraka. Oh, un minijuego. Tenemos que matar a Baraka. ¡Auch! Primer fatality de la campaña. Y muy bueno, ¿eh? Baraka está muerto. Tu último aliado te ha dejado. Y esto sí fue como... Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior. Entonces sirves. A total car. Este fue lo de golpe de estado. Que voy en flashback. Aquí se explican muchas cosas de lo que no se contaron antes. Ya volvemos a la época actual. Tenemos que buscar a Melina. Reign, personaje del DLC de Morte, coma nueve. ¿Vienes a rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono. ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo. El robo del amuleto fue idea mía. La mata un poco cada vez que lo utiliza. Mientras los dos lados se debilitan, tú llenas el vacío. Ese es mi plan. Tenemos que luchar contra Reign. También no es jugable. Eso es lo malo. No es jugable también Reign. ¿Demonios? Bien. Como es un personaje no jugable. No sé más o menos cuáles son sus ataques. ¿Demonios? A ver si podemos ganar la ronda. Bien. Aún no me acostumbró mucho la jugabilidad de Deborah. Vamos a ver si... No, no logré el foul. ¿Demonios? ¿Demonios? No me salió el... X-Ray. A ver. Creo que sí puedo ganar la ronda. Y la gané. Y la gané. aunque... No, no. ¡No, no, no! No, no. No, no, no. No.